¡Hálole! A toda la gente de la Bahía Un saludazo San José, California, Michoacán A la gente por ahí de Merced, California Mi papá Bundio Otro saludazo pa' usted Y este correo que dice por ahí de mi compa El Primichi Que suene, compa Carlos Perdí todo Mis papeles, mi familia, mis amigos Que por cierto fuera el colmo Ni se diga La gente que me apoyaba en ese entonces Para nada se me arrima Pero pa' todo tengo conocimiento Aunque a veces me muerda el remordimiento En este mundo hay que vivir para aprender Aquí no hay arrepentimiento Salgo libre Mi condena fue pagada Me deportan de volada para que ya no me arrime Desde abajo Empecé de nuevo a darle duro al jale Y le eché los chingadasos Hoy de nuevo aquí me encuentro en el gabacho San y del miro crecerá este muchacho Ah, por cierto, a mí me dicen El Primichi Yo soy gente, no payaso Mexicano Mexicano Yo nací en Apatzingano y vieras que orgullo me da Gritar que soy michoacano Agradezco A mi madre y a mis hijos Por estar siempre conmigo En el buen y mal momento San José como mi segunda casa Hoy me embriago con bocadas y lavanda Sigo disfrutando de la vida Rodeado de bellas damas Rodeado de bellas damas Rodeado de bellas damas Rodeado de bellas damas